Mejor seguir con algo de la tierra, ¿verdad? Una canción maravillosa que nos cantará Lola la emperadora. Ojos verdes. Ojos verdes. Ojos verdes, verdes como el trigo verde, el verde, el verde. Ojos verdes, verdes, el brillo de fada, que están clavaditos en mi corazón. A mí ya no hay soles, luceras ni luna, hay más que unos ojos de mi azúcar. Ojos verdes, verdes como la helvaca, verdes como el trigo verde, el verde, el verde del mar. Ojos verdes, verdes como el trigo verde, el verde, el verde, el verde, el verde, el verde. Ojos verdes, verdes como el trigo verde, el verde, el verde, el verde, el verde, el verde, el verde. Cien más que el día de hoy he vuelto a vivir Ojos verdes, verdes como una almaca Verdes como el trigo, verdes, 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 verdes Ojos verdes, verdes, un brillo de falca Crecen clavaditos en mi corazón Mamillero y sol en los ceros de mi lugar Más que unos ojos de mis días son Ojos verdes, verdes como la almaca Verdes como el trigo, verdes, verdes Verdes como el trigo, verdes, verdes No